Ahora, vamos a ver qué bendiciones se tienen para los que no vierten en tierra, para los que se guardan en santidad, tanto hombres como mujeres. ¿Qué bendiciones puedes tú obtener? Como número uno, puedes poner, Elohim habla sólo a los que guardan sus pactos. Elohim, Yahweh Sebaot, habla sólo a los que guardan sus pactos. Recuerda que no hay dispensaciones, eso está escrito en el libro de la Kejilá y grabado en el disco de la Torah, en el audio. Vamos a ir a Génesis hermano, por favor Bereshit, 18 verso 7, hoy me va a ayudar nuestro hermano Hugo. Bereshit 18 verso, capítulo 18 verso 17. Entonces si tú guardas los pactos hermano vas a empezar a tener bendición del eterno, sueños proféticos, discernimiento de espíritus. Pero hay que guardar los pactos. Vamos a ver la lectura hermano Hugo. ¿Ya lo tienen hermanos? Bereshit 18 verso 17, así dice la palabra del eterno. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. A ver, vamos a leerlo todos juntos con el hermano Hugo a una sola vez hermanos. Y Yahweh dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Baruch Hashem. ¿Quién era Abraham? Un hombre extremadamente santo, extremadamente puro. Entonces el eterno hizo pacto con él. Yahweh hizo pacto con él. Y antes de que destruyera Sodoma y Gomorra, no detuvo esa información el Padre Eterno hacia su amigo Abraham. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pedirle al Padre Eterno que su mano poderosa se mueva a favor nuestro? Guardando sus pactos, guardando su Torah, siendo Kadosh, siendo santos, siendo santas hermanas. Baruch Hashem. Bien, hay muchas cosas que son mentira, como el falso don de lenguas de vi, 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 bababa, bu, 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 bu. No, eso no son don de lenguas, eso es una payasada, eso es un balbuceo solamente. Eso no es un idioma, por eso es lengua. Entonces hay muchas cosas en el mundo que son mentira, hermano. Y para eso se necesita discernimiento de espíritus, que es otro don que está en 1 Corintios 12 verso 7 en adelante. entonces como se obtienen los dones como se obtiene la unción porque Noé fue guardado del diluvio, porque agradó al eterno, porque halló gracia ante el eterno y al decir que la Biblia, la Tanaj, la Torá que halló gracia ante el eterno es porque guardaba sus mitbots no se dejó contaminar por ese mundo como el que hay ahora entonces si tú no te dejas contaminar mi amado hermano mi amada hermana, por el mundo de hoy, con tantas cosas seductoras hacia el mal ciertamente tú guardas los pactos guardas los mitbots, guardas tu lengua de no hablar cosa mala vas a tener dones del Espíritu Santo Baruch Hashem Aleluya Aleluya, el eterno sigue hablando a los santos, a sus santos el sigue hablando, claro que sí de Malaquías que fue el último profeta a Yohanan ante Vilá Juan el Bautista pasaron cuatrocientos años y Elohim Dios Yeshua no habló a su pueblo Israel porque ya andaban en una desobediencia terrible y fueron cuatrocientos años cuatrocientos años de silencio hasta que vino Yohanan ante Vilá Juan el Bautista volvió a hablar Dios Yeshua Yahweh con su pueblo ahora estamos viviendo los últimos tiempos hoy es el primer día de Lul recuerda que los días para el eterno es de tarde a mañana y ya no podemos consentir el pecado el pecado es algo reprobado reprobable ante los ojos de Hashem Yahweh sebaot entonces en estos últimos tiempos donde los tiempos valga la ronda son peligrosos y va a haber más maldad y más cosas ¿cuánto más tenemos que tener tú y yo comunicación con el eterno? Comunión Barujasen para que él te hable por medio de sueños visiones revelaciones te decía yo que el mundo entero está lleno de cosas falsas dentro del cristianismo falso don de lenguas falsos profetas yo me topé con muchos de ellos y decían Dios dice así y no es cierto no, no era cierto no, no, no era Dios era otro Dios pero ciertamente en esta madrugada del tercer día cuando se están restaurando todas las cosas de que habló Adonai Yahweh a través de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo Hechos 3.21 es cuando más va a pedir a su pueblo a ti y a mi hermano hermana santidad para que fluyan los dones en esta quejilá los dones del Ruach Hacodeis los dones del Espíritu Santo tiene que haber mucha santidad mucha santidad muchísima santidad no tolerar el pecado para nada ser extremadamente santos para Yahweh Barujasen y entonces hermano entonces hermana el eterno te avisa de peligros y de situaciones y también te avisa de cosas buenas a través de sueños visiones y revelaciones pero como como vamos a obtener eso mis amados preciosos en el eterno preciosas en el eterno guardando los mitbos de Yahweh siendo santos aborreciendo el pecado Barujasen cuantos hay acá aleluya vamos a poner el ejemplo del profeta Amos hermano Amos 3 7 Amos todos mis amados te gozas cuantos no han querido los dones espirituales bueno vamos a empezar por ser verdaderos cuidadores de los pactos de Yahweh y entonces así accede uno al lugar gracias a Yahshua Amos capítulo 3 verso 7 ya lo tienen hermanos leelo primero mi amado hermano Hugo Amén porque no hará nada Yahweh el eterno sin que revele su secreto a sus siervos los profetas Barujasen lo leemos todos a una sola voz Amén porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas dice la Tanaj la Biblia que cuando cree uno en Yahshua Hamashiach pero ya dijimos hemos dicho muchas veces que creer es confiar y obedecer una fe obediente una fe obediente a Yahweh a Yahshua a la Torah a los mandamientos dice la Tanaj entonces que cuando uno tiene una fe obediente vienen bendiciones del Padre Eterno y que Él nos convierte en Cohen mal traducido como sacerdotes profetas y reyes eso está en la Biblia ¿verdad? nos convierte en Cohen mal traducido como sacerdotes en profetas ¿y en qué? no se oye reyes Cohen profetas y reyes a ver repite conmigo Cohen profetas y reyes porque el Eterno ciertamente Yahshua va a reinar en el milenio y Él es Rey de reyes aleluya fíjate muy bien la profundidad de la promesa hermano tómate de las promesas pero como dijimos ayer en la administración basados a la Biblia toma primero las condiciones de las promesas y las condiciones es vivir en santidad temer a Elohim y no pecar ahora así entonces si eres Cohen vas a servir a Yahweh con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza con toda tu mente si te convierte el Eterno por su misericordia porque no es porque lo merezcamos hermanos si no es por su misericordia porque eres bueno nos convierte en profetas te va a dar sueños visiones y revelaciones antes de que ocurran las cosas después vamos a hablar sobre eso como saber si un sueño es de parte de Elohim de Dios de Yeshua y como saber si un sueño viene de parte del diablo y como saber si un sueño es carnal la propia carne eso lo vamos a ver después pero si te puedo decir que un sueño viviendo en santidad si viene del Eterno aunque sea una cosa muy tremenda la que tu sueñes veas en el sueño te da shalom te da paz porque es el Eterno el que te está hablando a través del sueño y cuando es el enemigo hay pesadillas y demás ciertamente a los kadosh de todas maneras pueden meter pesadillas pero por eso hay que mantenerse en santidad para que las pesadillas sean menos y los sueños proféticos de Yahweh sean más aleluya 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 ser bautizado ser lleno del Espíritu Santo ser lleno del Ruach HaKodesh implica primero renunciar al orgullo renunciar al pecado renunciar a toda la asquerosidad que ofrece el mundo y abrazar solamente a Yahshua y su Torah Baruch Hashem así es que entonces ya entiendes tú que todo el falso don de lenguas y los dones de sanidad que están haciendo muchos a nivel mundial no vienen de Elohim no vienen de Dios ¿cómo saber si vienen de Dios o no? de Yeshua o no ¿qué espíritu les ministra a Él? ¿guardan la Torah? no guardan la Torah entonces no les ministra el Ruach HaKodesh no les ministra el Espíritu Santo puede estarles ministrando cualquier otro espíritu pero menos el Espíritu Santo por eso ya se volvió a poner de moda otra vez en todo el mundo la risa santa donde la gente acaba carcajada dice que siente el gozo del Espíritu Santo esos son demonios el Espíritu Santo es shalom es paz da bendición Baruj Hashem fíjate cuántos millones de millones de millones de personas están siendo engañados a nivel mundial hermano por el pecado por el pecado y luego dice que empiezan a hablar en lenguas y que tienen don de lenguas pero no son más que demonios los que están hablando a través de esas personas ¿cómo saber entonces? da shalom da paz así es de que hermano ¿cómo podemos acceder al lugar Kadosh Kadoshim a través de la sangre de Yahshua Hamashiach de los méritos de Yahshua Hamashiach el Melek Sadika el Rey de Justicia y la justicia es sin pecado Baruj Hashem ahora una vez que uno accede al lugar Kadosh Kadoshim que si se puede porque lo dice la Biblia por eso lo digo si se puede entonces uno le empieza a pedir al Eterno Padre lléname de tus dones lléname de bendición lléname de unción lléname de poder del Ruach HaKodesh y él te da valor para enfrentar muchas cosas feas y aún más para gloria de su nombre Yahweh Baruj Hashem ahora ya te diste cuenta que no es tan fácil hermano como lo pintan en los canales cristianos mundiales donde dice levanten sus manos y vamos a recibir el Espíritu Santo y se empiezan a revolcar como cerdos ahí eso no es el Espíritu Santo no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es paz ciertamente ellos empezaron a hablar en lenguas pero eran lenguas entendibles está en la Biblia porque llegaron varios judíos de varias partes y decían están hablando nuestro idioma entonces ellos hablaban hebreo pero también hablaban otro idioma alabado es el Eterno Baruj Hashem ahora anoten como punto número 3 bendito es el que se ocupa de la Torah bendito es el que se ocupa de la Torah me dicen cuando pueda continuar mis amados y está familiarizado o sea la conoce pues y está familiarizado en sus caminos ahora lo que voy a anotar anótalo con letra bien grandota mi amado mi amada y gózate dos puntos seguidos pero con letra bien grandota porque siguiendo este camino merecerán gracia de Yahshua aleluya Baruj Hashem como dice lo que escribiste mi amado hermano a ver vamos a leerlo una sola vez todos amen a ver desde bendito amen aleluya aleluya ahora nos hacemos una pregunta muy fácil y la contestación es pero claro que lógica quien quiere gracia de Yahshua quien quiere estar visto por Yahshua que si nos enfermamos nos sane que si alguien pasa una mala situación económica el eterno le bendiga y le de trabajo y le de pan y le de agua y le de todo amén como se obtiene eso como obtenemos la gracia porque obtuvo gracia Noé Noaj antes del diluvio porque halló gracia ante el eterno no era un pervertido no era un perverso no era un mentiroso no era un ladrón no era un adultero guardaba los mandamientos del eterno el no se dejó contaminar por esa generación pervertida lo mismo para ti mi amado hermano mi amada hermana lo mismo para mi no dejarnos contaminar por este mundo pervertido porque ya está muy pervertido el mundo no dejarnos contaminar guardar los pactos de Yahweh guardar su Torah amar su Torah y hallamos gracia ante sus ojos y entonces que pasa si hallamos gracia ante sus ojos tenemos bendición del eterno aleluya aleluya que gozo aleluya y entonces se pueden prender todas las luces por favor y entonces tú vas a tener gozo hermano cuando empiecen a fluir los dones del ruaj acodej del Espíritu Santo en ti porque tienes temor de Dios de Yeshua no quieres pecar sabes que el pecado es aborrecible entre los ojos de Hashem Yahweh y entonces tú no tú no pecas tú te guardas de pecar y siempre hablas con la verdad aleluya y entonces así fluyen los dones ahora le hago una pregunta a este precioso grupo de acá quien quiere los dones del Espíritu Santo que gozo si así los quieres imagina de este precioso grupo de ese otro grupo de este grupo de ese grupo de ese grupo de todos aleluya sin los dones no podemos hacer nada hermano sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada nada podemos hacer nada necesitamos a Yashua Jamashiyah Marujesem mira hermano la palabra del Ojim no está encadenada Pablo estaba encadenado y el dijo la palabra de Dios de Yashua no está encadenada ciertamente para el Ojim nosotros no estamos encadenados pero vamos para el Ojim no hay fronteras no hay nada los hijos de Israel volverán a los brazos del Padre Eterno aleluya ya empezó la cosecha ahora de tres semanas para acá yo he sentido esto de tres semanas para acá la lluvia tardía ya empezó más fuerte la lluvia tardía del Ruaj HaKodesh porque como falta poco tiempo los hijos tienen que volver rápido ya a los brazos del Padre para un Gesem pues con mayor razón hermanos en santidad orando y ayunando como va a oír el Ojim mis oraciones si yo pecare tengo que guardar la santidad para un Gesem ahora vamos a buscar hermano Hugo Levítico Bajikra 18 verso 25 Levítico 18 verso 25 eso es lo que viene lo que viene cuando lo tengan nos dicen omen a ver hermano Hugo por favor y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores todos a una sola voz omen y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores eso es lo que ya se ve venir la gran tribulación la gran tribulación ahora si gustas anotar Noaj o Noé se salvó por guardar los mandamientos ¿cómo es eso? por gracia por gracia él guardaba los mandamientos y halló gracia por eso se dice que salvo por gracia no puede salvar a un impío ahí que se esté revolcando adulterando no puede hacer eso el eterno al menos que se arrepienta entonces ¿cómo es la gracia? ¿qué es la gracia? ¿cómo hallar la gracia? puede decir soy salvo por gracia no, 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 no o sea hay que explicarlo bien se es salvo por gracia porque se haya gracia ante los ojos del eterno porque se guardan los mandamientos ¿sí se entendió? es decir nadie es salvo por sus propias obras no pero vamos ¿por qué se salvó Noé del diluvio? porque halló gracia ¿qué acaso era mentiroso adultero borracho etcétera? no, ¿verdad? guardaba los mandamientos por eso halló gracia ¿quién entiende entonces la salvación ya? ¿vamos entendiendo lo que es la salvación? ¡aleluya! porque lo dice Hebreos 5.9 no vamos para allá porque Yahshua Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen no se puede salvar a una persona si no le obedece aunque diga que es salvo por gracia estará muy chulo o muy chula soy gracioso ¿no? no es así tiene que guardar los mandamientos tiene que temer a Elohim por eso Yahweh vamos a empezar a hablar sobre la legislación divina la legislación hebrea dio sus mandamientos para que los sigamos y así entonces guardando los mandamientos hallamos gracia ante los ojos del eterno y por su gracia por su misericordia nos salva fíjense muy bien hermanos como dice la Biblia pero vamos lo voy a escriban escribanlo así la generación de Noé pereció por no aceptar los estatutos de Yahweh la generación de Noé pereció ¿por qué pereció? ¿por qué se los llevó el diluvio? por no haber aceptado los mandamientos los estatutos de Yahweh los mitbots por eso fueron destruidos entonces ¿por qué se salvó Noé? por gracia y entonces ¿cómo obtuvo la gracia? por guardar los mandamientos aleluya aleluya pero eso es lo que la gente no quiere entender hermano precioso preciosa en el eterno soy salvo por gracia tienes que guardar los mandamientos no tienes que robar no tienes que mentir no tienes que adulterar no tienes que fornicar tienes que honrar a tu padre y a tu madre y entonces así se obtiene gracia Baruj Hashem aleluya 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 ahora Ezequiel si gustan anotarlo como un número que sigue Ezequiel guardaba la Torah todos los profetas guardaban la Torah todos los apóstoles por así decirlo todos guardaban la Torah todos no hubo no hubo uno solo que no guardara la Torah todos guardaban la Torah vamos a Ezequiel 4 14 Ezequiel 4 verso 14 hermano Hugo todos hermanos así dice la palabra del eterno todos lo tienen hermanos Ezequiel 4 14 hermano Hugo por favor y dije ah señor Yahweh he aquí que mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada ni nunca en mi boca entró carne inmunda me decís amén hermano cuando termines para que yo se amén a ver todos hermanos a una sola voz amén guardaban la Torah Amén guardaban la Torah todos los profetas guardaban la Torah Yahshua no la vino a abolir y por lo tanto todos los apóstoles todos los profetas todos todos guardaban la Torah no había uno solo porque todos eran hijos del eterno eran judíos eran Bené Israel hijos de Israel Baruj Hashem ahora fíjense muy bien hermanos porque estoy dando este tema el día de hoy porque es el primer día de Elul y el eterno así lo permitió que se dejara este tema de dar y ahora se diera todo está en las manos del eterno todo aleluya no es casualidad que se esté dando este tema hoy ciertamente ya son los últimos tiempos por todo lo que estamos viendo este es el primer día de Elul para hacerte Shuvah arrepentimiento tú ya te arrepentiste tú ya te apartaste de tus pecados y si hay alguna persona aquí que nos visite por primera vez arrepiéntase de sus pecados apártese de sus pecados y que Yahshua Hamashiach sea su Adom su Señor su Dios ahora como tú ya te arrepentiste hermano y hermana tú ya tienes gracia hallaste gracia tú y yo ante los ojos del eterno por su misericordia y entonces guardamos los mandamientos y como guardamos los mandamientos hallamos gracia ante el eterno y por gracia somos salvos parecería una cosa así como que va y viene no pero es así ahora como son los últimos tiempos tú no puedes consentir pecar porque si tú pecas no vas a alcanzar la unción del Ruach HaKodesh que se va a derramar sobre los próximos días sobre los próximos meses la lluvia más fuerte va a venir y entonces el eterno va a derramar dones a sus hijos y a sus hijas y tú no puedes darte el lujo el lujo por así decirlo que por un pecadito no hay pecadito estos son pecados pierdas la bendición de que el eterno te pueda dar una unción especial para hablar y que las almas se arrepientan tú no puedes darte el lujo de perder que el eterno te bendiga grandemente con un don de sanidad tú no puedes perderte hermano que el eterno te enseñe a hablar hebreo tú no puedes perderte que el eterno te llene de una bendición especial y puedas ayudar más a los pobres tú no te puedes perder eso hermano ya no hay tiempo estamos en la recta final aleluya aleluya fíjense muy bien hermanos preciosos si tú anhelas los dones del Espíritu Santo quieres bendición en tu vida la vas a tener pero como hallando gracia ante el eterno como guardando los mandamientos barujas aleluya aleluya así el eterno te va a ungir hermano hermana dos te va a rescatar antes de que venga la ira eso está en la Biblia ya lo vimos hace ocho días o hace quince días hace ocho días perdón y aunque la cosa se va a poner peor a ti no te va a faltar de comer ni a tus hijos que gozo estamos viviendo momentos proféticos hermanos los últimos tiempos ya es la última generación ya no hay más no lo digo yo porque tú puedes decir ¿de dónde saca eso que es la última generación? está en la Biblia y de esta generación no pasará ¿quién dijo eso? Yahshua ¿cuándo? cuando viéramos reverdecer a Israel ¿cuándo sucedió eso? en 1948 y cuando se oyó se dejara de hollar por los gentiles Yerushalayim ¿cuándo sucedió eso? en 1967 ¿quién dijo eso? Yahshua así que lo dijo Yahshua lo dijo Dios se va a cumplir Aleluya ahora anoten el número que sigue los que guardan los pactos son cuidadores pues de los pactos tendrán que comer tendremos que comer es muy importante esto hermano precioso porque viene una crisis alimentaria como nunca lo ha experimentado el mundo ahorita tú y yo podemos ir a muchas tiendotas aquí y cargar el carrito hasta que ya más no pueda casi el pobre carrito ya va y podemos sí pero va a venir una crisis alimentaria está en la Biblia no estoy diciendo cosas que no y no es asustarte no hermano precioso es prevenirte porque dice el eterno que no va a hacer algo si no lo declara primero a sus profetas y tú eres profeta ¿quién entendió? ¿quién entendió? pero el mundo no lo sabe el mundo cree que ah sí hay falta de alimentos sí no pasa nada se está derritiendo el Antártico no pasa nada están matando a tantos policías y soldados no pasa nada ya tembló tantas veces en Chile no pasa nada va a venir otro tsunami no pasa nada el mundo no sabe no entiende que estamos en los últimos tiempos pero tú sí y como tú sí sabes por su misericordia él nos avisa lo que viene para que estemos bajo su talit de él de Yahshua y estemos guardaditos bendito es Yeshua Hamashiach tenemos un Dios de amor hermano ¿quién entiende ese Dios de amor? vamos al Salmo 111 verso 5 porque cualquiera diría no, el hermano Palacio se la pasa asustando al pobre rebaño no hermano ¿cómo te va a asustar? al contrario que nos prevengamos estemos bajo el talit de Yeshua y tus hijitos estén protegidos Barujesem los que guardan sus pactos tendrán que comer Salmo 111 verso 5 hermano Hugo por favor ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto Barujesem ¿está escrito? a ver todos a una sola voz y fuerte y con gozo ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto para siempre se acordará de su pacto para siempre Yahweh es fiel y los que le tememos siempre tendremos que comer oye ¿cuántos hay hermano? si van entendiendo hermanos alábale entonces hermano gózate van a venir cosas horribles más a ti no llegará tienes que aprender a agradecer al eterno cada palabra que te dé ahora si tú ves esta palabra del Salmo 111 verso 5 tú dices ah sí pues es obligación de Dios darme de comer no no es ninguna obligación él lo hace por su misericordia aleluya amén ahora ¿cómo vas a quedar protegido? ¿cómo vas a estar protegido? temiendo a Elohim a Yahweh Yeshua temiéndole no te va a faltar de comer está escrito en el Salmo y muchas citas más ahora ¿cómo es? ¿qué es temerle? ¿qué es temerle? no Dios no me des otro varazo no no eso sería horror no temer es Padre te amo tanto que no voy a pecar amén aleluya tú me dices que tengo que venir a la fiesta de Rosjodez ciertamente muchos venimos cansados pero venimos barújese aleluya y con gozo amén y no te va a faltar trabajo no te va a faltar tienes que creerle al eterno sus promesas y tienes que ser bautizado lleno del Ruajaco desde el Espíritu Santo lo necesitamos hermanos porque ciertamente vienen momentos mucho muy difíciles pero a ti no llegará el mal a ti no va a llegar aleluya amén anoten el número que sigue esto es muy importante para para todos los que guardamos el pacto o los pactos me dicen amén comprendemos que nuestro servicio comprendemos que nuestro servicio a Elohim no ha comenzado siquiera vamos bien dos puntos seguidos anótalo con letra grandotota hermano hermana porque nuestro servicio a Él es infinito ¿estamos bien? tal como Él Yahweh es infinito o sea ni siquiera hemos empezado el servicio pues ni siquiera hemos empezado a servir porque Él es infinito nuestro servicio será infinito será por la eternidad entonces es de risa a veces que la shelihot que ya hablábamos la comisión si una maestra no llega a cumplir con su ministerio que le toca no entiende nada no entiende que clase de Elohim se ministra acá no lo entiende esa es la tristeza si algún anciano faltare a su responsabilidad no ha entendido que clase de Elohim se ministra aquí si alguna de las hermanas que sirven en Shabbat dijeran ay hermana este se me olvidó no ellas no porque hacen bien la shelihot pero vamos hay mucha gente que falla al eterno entonces no se ha entendido que clase de Elohim se está predicando acá si me doy a entender como vamos a ser llenos del Espíritu Santo llenos de dones llenos de muchas cosas padre que no me falte de comer si yo no cumplo bien la shelihot ahora de que se trata hoy bueno los que guardamos el pacto comprendemos si lo hay en tus ojitos que nuestro servicio a Elohim no ha comenzado siquiera ni siquiera hemos comenzado porque va a ser nuestro servicio a el infinito si se entendió quien entendió si a ti te ha mandado evangelizar en las calles ve si te ha mandado a los camiones ve si te ha dado una comisión algún ministerio aquí ve cumple 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 porque si no el te lo va a demandar ya we para esto que no suene como a regaño que suene como una exhortación para que tú te avives yo no vengo diciendo este hermanos mi cara de se me olvidó que les iba yo a predicar hoy no preparé el tema perdónenme no mejor danzamos como no incitería yo clase que Elohim estoy ministrando mi servicio a Elohim ni siquiera ha comenzado ni siquiera no tengo la idea de la eternidad que me espera con Yahweh Baruj Hashem por lo tanto desde aquí el escoge a la gente que le va a servir en el milenio y la gente que le va a servir en la eternidad la escoge desde acá Baruj Hashem quien se goza si ya te escogió a ti maestra y dices se me olvidó venir a cuidar a los niños no has entendido toda clase que clase Elohim se ministra aquí nuestro servicio ni siquiera ha comenzado entonces para todos los ministerios y para todos los hermanos nuestro servicio como ni siquiera ha comenzado pidamosle perdón a Yahweh en este primer día de Lul y todos los de los ministerios y todos los hermanos digámosle perdóname padre porque he sido un irresponsable una irresponsable con la comisión que tú me mandaste y me comprometo hoy a cumplir mejor que nunca ¿cuántos pueden decir amén? ¿cuántos pueden decir amén? amén que cada hermano cumpla la Shelihot como el eterno lo demanda él Yahweh se fijó en Abraham antes era Abraham Abraham porque conoció el corazón de Abraham y sabía quien era Abraham por eso lo escogió y escogió lógico a su descendencia Isaac y Jacob y escogió a Moshe y escogió al profeta Samuel y escogió a muchos otros profetas escogió después a Kefas Pedro Rauschaul Pablo escogió a Timoteo escogió a Tito escogió a muchas mujeres cuatro hijas de Felipe eran tenían profecía cuatro doncellas está en la Biblia o sea que las mujeres también al servicio de Yahweh yo no me imagino una hija de Felipe siendo profeta se me olvidó oye anótalo en una agendita no a ver si porque a todos se nos puede olvidar ciertamente podemos cometer muchas tonterías y torpezas pero que no sea muy seguido porque si no algo está fallando ahí o no ha entendido qué clase de Dios tenemos de Elohim o es un irresponsable y no sabe que se está acarreando maldiciones por no cumplir con lo que el Eterno le demanda entonces hermanos hoy que es el primer día de Lul para arrepentirse si tú cumples bien amén si no cumples bien cumple bien nos conviene a todos cumplir bien nos conviene a todos cumplir bien pero que no se te vaya el gozo es roscodes aleluya pero no vuelvas a salir con que se me olvido no eso ya no para un hijo del Eterno ya no es para una hija del Eterno ya no es no nada de que se me olvido a mí no se me ha olvidado venir a predicar no ni se me olvidará mientras el Eterno me preste vida y salud aleluya 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 sé perfectamente cuáles son mis responsabilidades las tengo que cumplir con amor entonces resumiendo y hasta aquí vamos a llegar ¿cómo se obtiene la gracia del Eterno? cumpliendo sus mandamientos ¿cómo se es salvo? por gracia ¿cómo halló gracia en Noaj? por cumplir los mandamientos por cumplir la Torah ¿cómo fluirán los dones del Ruaj HaKodesh en estos últimos tiempos? solamente aquel que tenga un corazón dispuesto para servirle un corazón dispuesto para servir porque al que no lo va a hacer a un lado hasta a un lado mejor escojo a este a esta hija mía me va a servir ahora yo te hago una pregunta ¿quién quiere tener los dones del Ruaj HaKodesh? los necesitamos hermanos porque los tiempos se van a poner malos pero tú ya entiendes ahora que tú no te vas a quedar sin comer Baruj Hashem tú ya entiendes ahora que tus hijos no se van a quedar sin comer tú ya entiendes que si estamos bajo el talí de Yahshua Hamashiach aunque nos lancen mil hechicerías rebotan y aunque nos manden maldiciones rebotan porque Yahshua es tu escudo y tu galardón alábale porque él vive hermano gracias por tus promesas Yahweh tómate de las promesas pero también de las condiciones hermano aleluya aleluya